Bienvenidos al primer noticiero del canal, esta sección viene auspiciada por ustedes, no, no auspiciada porque no donan, pero gracias a ustedes señores que me envían sus aportes por Instagram, así que empezamos. Vamos con la primera noticia. Dibujito Norteño denuncia que el robo de cachimbos no solo pasa en San Marcos, sino también en el norte del país. Y nos adjunta dos fotografías de una simpática cachimba que ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, pero posa en dos distintas academias. Y el tío Confe se pregunta, ¿cuál será su hija? Dos dibujitos que se preparan en distintos locales de la CEPRE Uni denuncian larguísimas colas para el baño. El primero asegura que en la sede Javier Prado la cola es tan larga que le toma todo el receso. Y el segundo dibujito asegura que es un horror, la cola es hasta afuera, todo mal. Terrible lo que pasa en los baños de la CEPRE Uni. Sigue saliendo cachimbos publicados en dos academias. Esta vez ocurre en la Academia Sabia y en la Academia 369 San Marcos, más conocida como la Academia de Jimito RM. Lo peor de esta noticia es el personaje que nos envía el aporte, pero como es anónimo no se puede mencionar. Vamos con la siguiente noticia. Ahora, esto no es una noticia, pero es una actualización. Y una actualización demasiado pendeja. Como saben, en el anterior video tratamos el tema del primer puesto en lingüística, el que fue publicado por Bonex y Sabia. Yo pregunté en los comentarios y hubieron opiniones divididas al respecto de qué Academia o si las dos tenían el derecho a publicarlo. Ahora recibimos una actualización muy buena con respecto a este caso. Yo lo conozco. Estuve en mi salón Bonex y le pidió colinos a mi compañera porque es bien... Fue becado social por un año. La palabra está de más, pero este dibujito nos asegura que él fue becado, ¿ok? Lo trataría como un rumor. Tío, confes, si alguien te dice que es becado, no puede ser así. Bueno, resulta que eso fue el día de ayer. El día de hoy, minutos antes de grabar este video, me escribe otro dibujito. Bonex nos hizo tomar fotos a los que sacamos buen puntaje promedio en los simulacros. Incluyéndolo a él también. Y aprovecharon, ya que ahora sacó primer puesto para ponerlo. En este examen pasó su ciclo en Sabia. O sea, su amigo, su compañero, nos confirma que sí estuvo en Sabia. Y ahora es cuando el tío confe le hace la pregunta, basado en el anterior informante. Y le consulta. Dibujito, ¿es verdad que era becado? Y el dibujito me responde. Sí, mano. Era becado en Bonex, por notas. Incluso tenía su flaquita en Bonex. Pero terminaron. Pi, 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 pi. Es una historia trágica. Y ustedes dirán, pelado. No le creas. De repente sí fue becado en Bonex. Ok, te la paso. Pero lo de la flaquita, no se lo creo. Por algo no es primer lugar. Volvemos al informante anterior. Qué increíble es esto, hermanos. El informante anterior nos aseguró que estuvo becado un año entero todo el 2023 XD. Y lo peor de todo es que nos adjunta una foto con su flaquita. Con la cual terminó para irse a Sabia. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Bonex publica. Somos 602 cachimbos San Marcos. Pero Academia Cachimbos utiliza la imagen de reconocido youtuber sanmarquino para acusarlos de que roban cachimbos y los exhorta que publiquen el verdadero resultado de su trabajo. Dibujito denuncia que a cada rato se meten los perros a la nueva sede de la Academia Grupo Ciencias. Estamos hablando de que los canes también desean postular a San Marcos y obtener la residencia universitaria dentro del campus. ¿Será Grupo Ciencias la primera academia pet friendly? Hashtag no elimines el directo tío ciencias. Dibujitos denuncian flyer de la Academia Trilce, ya que colocan a su primer puesto general el puntaje, el nombre y la carrera medicina humana, pero por ningún lado está la modalidad de ingreso. Creo que es de primeros puestos si no me equivoco. Entonces, ¿estamos ante un caso de publicidad engañosa? Hashtag Indecopy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No se olviden seguirme en el canal Perdido en Usa, también en Instagram y sigo esperando sus aportes. Dejen en los comentarios qué les parece esta sección y si debemos cambiarle de nombre, sugieren los nombres también en los comentarios. Muchas gracias, nos estamos viendo dibujitos. Chau chau. Ah, también pueden seguirme en TikTok que estoy haciendo un reto, estudiando álgebra. Vayan, vayan.